Hola muchachos y muchachas como estan? Bienvenidos a un nuevo video en este bello canal, su canal de confianza, asi que dejen su like porque lo que viene es bueno Y nada muchachos, hoy me levanté con la noticia de que papi garena me ha enviado al correo las skins de el yin yang junto con una skin nueva que es esta muchachos, el yin yang de fuego De hecho esto ya yo lo tenia en mi lista de deseos y que bueno que ha salido la verdad porque realmente es un skin que yo realmente queria tener en mi cuenta Y tambien tenemos esta que es una skin super buena, siempre la quise tener y no la tenia y ahora si la tengo, por fin la tengo en mis manos Tambien la de mujer que igualmente esta buenarda y tambien tenemos esta que igualmente esta buenarda, saben cual falta? Saben cual me falta? Y es la que es como esta pero azul Saben? Recuerdan que hay un azul verdad? Lo recuerdan o no lo recuerdan? No se porque garena no me envio la azul, si la verdad la azul era de mis favoritas De hecho voy a verificar si de casualidad esta aqui y resulta que no gente No esta la azul hermano, si esta la azul, si esta gente, si esta aqui eh Pero hay que intercambiarla, tengo 15 mil diamantes asi que la voy a conseguir antes de reclamar lo demas verdad? Quiero ver que tanta buena suerte tengo eh, la skin azul la verdad en este evento no es de las mejores, la mejor es esta Entonces quiero ver que tan buena suerte tengo, ojala que no me den esta que es la mejor y me den la azul Ojalá, ojalá, pero conociendo mi buena suerte yo creo que me van a ganar esta y la azul me la van a poner como si fuera la skin principal Pero bueno, empecemos con giros de 10 de 125 diamantes A ver, ojalá que esto no me cueste tanto por favor Ok, me dieron estrellitas bro, vamos a girar otra vez A ver, ojo Vale, vale, me dieron una estrellita de las buenas gente, de las interesantes, de la poderosa eh Que bien Giramos nuevamente Eh, me dieron otra mas, perfecto Vean, tengo 33 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, puedo, puedo, ok, puedo cambiar, ok, ok, ok Necesito, eh, 200, tengo 33 brother eh Y esto lo puedo básicamente cambiar así y tengo 40 mas Ok, ok, hay que girar mucho mas eh, falta mucho mas diamantes por gastar Ay, esto no me esta gustando A ver, a ver, iremos con todo, sin piedad, hasta alcanzar Hasta alcanzar Tengo 150 ya, me faltan 50, ojo Ok, 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 eso vale 20, verdad Y tengo, ok, 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 creo que con un giro mas Creo que, atentos Ok, listo, ya lo tenemos brother, ya lo tenemos Y mis cálculos no me fallan, que seguramente no me van a fallar Cambiamos esto Y ya por fin, miren justamente, 201, vale Y cuesta 200 bro, si la mente, si la mente, que palabra es esa Hable bien a la verga Solamente me va a sobrar uno eh, así que pues perfecto Y ya tenemos una de mis skins favoritas que es la azul Perfecto, que la verdad no se porque no me la enviaron al correo La verdad Y bueno, ahora vamos a recibir las que tengo aquí en el correo Que son todas las demás Y pues, perfecto ¿Cuántos diamantes me gasté? Me gasté como 1500 diamantes bro eh Por la skin azul Si esta cara, no me quiero imaginar la skin de fuego eh Pero bueno, la verdad bro Estas skins yo siempre las quise Porque se pueden hacer unas combinaciones Brutales La verdad no se ni por donde empezar Bueno, si se por donde empezar eh A ver, yo pudiera gente jugar una partida Con la skin completa, pero no Vamos a crear un flow primero Con la skin de fuego Y después en próximos videos con la skin azul Con la skin dorada Y con esta Bro, la de fuego la verdad que esta brutal honestamente Y viene hasta con un maquillaje hermano eh Wow, es increíble gente eh El pelo esta brutal también Bro, vean los pelos bro eh Los pelos, este blanco me gusta mas la verdad eh ¿Saben que? Voy a crear Si, voy a usar mas bien Este pelito blanco Porque me gusta mas que el negro realmente Claro que si A ver, esta mascara la verdad no me convence mucho No se si dejármela Pero creo que si me la voy a dejar brother eh Si, lo que voy a cambiar Son los pantalones Incluso estas chanclas bro Me gustan bastante eh Vean las moradas bro Bro, esto esta bueno completamente eh A ver Estas, estas bro Estas No, las rojas están mejores Definitivamente Planeta Honestamente quiero dejarlo todo así como esta eh Pero quiero cambiar el pantalón bro eh De verdad Aunque gente ¿Saben que? A ver Uy bro Vean eso Esta brutal Vean como se ve con los angelicales rojos bro eh A ver, a ver Los zapatos si hay que cambiarlos eh Vean esta belleza hermano de flow Siempre quise tener esto la verdad eh Siempre tuve envidia de la gente que tenia esto Y yo no lo tenia Simplemente en mi otra cuenta tenia la skin mas baratilla Que es la gris Pero esto como tal No lo tenian muchachos Lo que callamos los pobres Vean como se ve asi Es que esto combina con todo brother eh Combina con muchos pantalones Y eso es lo que me gusta A ver Uy Es que se ve bien con todo gente eh Vean esto Uf bro Demasiado brutal Yo creo que hasta si Hasta si me veo fachero Y no me digan que no Porque estan mintiendo Mientas Hermanos Incluso estando asi Bro Doy miedo La verdad Demasiado insanidad bro Demasiado Es mucho Es demasiado eh Saben que Voy a jugar asi Voy a jugar asi la verdad eh Me voy a poner estos zapatos amarillos bro Que combinan con mi faldita de bananas Eh Honestamente Aunque unas chanclas rojas La verdad no se ve mal Se ve muy bien A ver El cabello yo creo que si A ver Yo creo que el cabello El inicial El que tenia el primero El rojo Osea El negro Que es de la skin roja De fuego Este Este que esta aqui muchachos Creo que este Me va a quedar mejor La verdad eh Si Me va a quedar asi muchachos Voy a jugar la partida Asi Porque Cual es el problema Que podria salir mal Nada puede mal ir sal Bro Es que me veo brutal hermano Estoy brutal eh Yo se que a lo mejor Ustedes estan riendo Y estan tomando esto a meme Pero Se ve bien Es que hasta asi se ve bien La verdad eh Y bueno Dejen su like Y suscribanse Porque voy a estar Regalando muchachos Varias de estas Skin Que me han enviado Al correo Asi que Esten pendiente A mi instagram Y a mi grupo De whatsapp Que ambas redes sociales Estan en la descripcion Porque Como les digo Voy a estar regalando Skins de estas eh Y bueno Comencemos ahora si Con las partidas Evidentemente En clasificatoria A ver que Jugamos doctor Bueno muchachos Estamos aca En la partidita En clasificatory Baby Como pueden ver Gente Vienen varios por aca Se van a quedar Impactados Viendo la mejor Combinacion Que se ha hecho Con el set Del yin yang La verdad eh La verdad gente El que diga que no Es porque nos Ojo A ver hijo A ver hijo mio Por que queréis Matarme a puño eh A ver Tenemos un scar Por aqui Me la voy a llevar Obviamente Oh MP40 Bueno muchachos Se armó esto eh Ya había uno por aqui Esta ahi eh Vamos a caerle De una gente eh Sin miedo hermanos Sin miedo Aqui nadie ande en miedo Quien dijo miedo eh Nadie Ha dicho miedo eh A ver MP5 Como va a llevar Esperen que cayo uno Esta arriba verdad Hola chamos Hola Esta arriba En el techo Esta en el techo Yo lo se Yo lo se El lo sabe Todos lo sabemos A ver si quiere bajar de ahi Ojo que Ha Moriste Moriste Mi bro Moriste madre Hay otro eh Hay otro muchachos Hay otro El otro El otro Va a aprovechar eh Yo creo que va a aprovechar Yo sabia Buena pared Mi hermano Buena pared Buena pared Mi brother Jugaste excelente Pero Wow Wow Escuché algo Ah pero Pues yo pensé Que no morías Mi hermano eh Yo pensé Que no morías Que raro Verdad Eso ha sido Raro Hay muchos Por aqui Gente Brasilia esta prendido En llamas Bro eh Brasilia esta prendido De verdad Ya había uno Ya en la casa amarilla Uy Wow 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 Gente eh Esto de verdad Esta intenso De verdad eh Quedamos tres Por aqui Todavia Según el drone Eh Asi que Y parece ser Que uno viene Acercandose a mi eh Parece ser Muchachos Parece ser Que viene Que quiere pelea El que viene por aqui Verdad Bro Efectivamente Quiere pelea Mirenla ya Ahi esta bro Para que pelees Pero en el lobby En el lobby Es que vas a pelear Mi hermano eh El final Solo era un bicho Perfecto Hay otro que viene por aqui Yo creo Vamos a esperarlo aqui Tranquilita Uy Acabo Ojo Vale 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 Mira 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 Wow Por aqui hay demasiados Hermano Wow Pero como sale tanta gente De aqui eh Se reproducen como ratones Son ratones muchachos Ojo Y ese Ese No se Porque se quedo ahi parado Tenia los Y todo Hermano Que raro Que raro Que raro Verdad Hay que Hay que mantener la calma Gente Porque hay demasiados Por aqui eh Y parece ser que no No dejan de venir No paran hermano Se reproducen como ratitas De donde salen estos Rufianes En verdad eh Pero yo tengo la bendición bananera Por eso no me preocupo Por eso me ven aqui Relajadito Hay uno ahi I don't know I don't know Esta disparando Para que yo vaya bro Esa tecnica la inventé yo eh Tranquilito eh Tranquilito bro Que eso lo hacia yo En el 2016 Bueno Creo que Creo que me Ojo Ahí esta bro Matamos a otro Gracias a la bendición bananera Hay otro por alla Otro mas que se muere Gracias a la bendición bananera Muchachos Dios mio Estoy dando platano A todo el mundo eh Platano power gente De verdad A ver Ok Queda uno eh Según el Wow mentira Queda otro Que esta por aqui eh No paran de venir gente No paran de verdad eh A ver De donde fue que me disparo Ese princeso Que no lo puedo ver Hola No te veo Te dejas ver por favor Hola Vamos a ser amiguitos Hola Ontas Oh Oh Ya te vi 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 Pero tambien Es que no paran Por aqui hay uno gente eh No se a donde se metio la verdad Esta aqui Ojo ojo Llegaron todos Gente yo creo que me voy La verdad eh Yo me voy Yo me voy de aqui No me voy No mentira Matalo Matalo Eso Mataste al que me queria matar Chaval Me acabas No 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 Ja 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 Por que Por que Yo fui su primera kill Muchachos Yo fui su primera kill No vamos a hacer nada Vamos a jugar otra partida Indignados Obviamente Pero Pero ok Todo bien Oigan esperen Esperen Que pasa despues Bueno muchachos Pues toco Bermuda Ahora eh Bro la verdad Como me va a matar Ese compita Hermano Yo fui su primera kill Estuvo campeando A pesar de que estaba En Brasilia Pero bueno Voy a caer directamente Sobre el portal Porque Voy en busca del chaleco Por 4 Y el casco Por 4 Y tambien Una arma antigua Voy cayendo muy mal Honestamente Vienen varios bro Que no me cierren el portal Por favor Ya se metio uno Ya se metio dos Ya se metio tres Se va a cerrar Ah Creo que fue el ultimo eh Uh Estuvo cerca Pero bueno A ver bro Ahi esta Primero que muerde el polvito El polvo Segundo Me mataron Esta bien Matamos a ese A este le volamos La cabeza Bueno Me la volaron a mi Pero esta bien Todo en bien Todo en orden A ver a ver Hay uno aqui Me lo acaban de robar Y me mataron de nuevo A ver Matamos a ese Matamos A este Me mataron a mi Esta bien Tengo mil modificio de monedas Ya podria irme la verdad Pero vamos a esperar Hasta que se agote el tiempo Ahi esta mi brother Hay otro por aqui Pared agachado Por si acaso No mas Por si acaso Matamos a otro Tengo un monton de monedas Brother eh Puedo comprarme dos Armas antiguas Ya eh Excelente Ya se me acabo el tiempo Eh Tengo un monton de monedas Como les decia Puedo comprarme dos Armas antiguas Y creo que voy a jugar Con la escopeta Y la doble vector Bueno no puedo Con la doble vector Bueno la escopeta Y la scar Nah Como que la scar La gruesa Digo la grosa A ver compramos esto Y tambien compramos esto Ahora si que estamos bien Debí comprar la MP40 La verdad Pero 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 Ya se me agavaron Las moneditas Asi que Vamonos de una vez A la partida Hacer kills Brother Espero que me manden En un sitio bueno Donde haya gente Donde estamos bro Ok 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 Voy a Vima Voy a Vima Gente que Vima Es mi lugar de confianza Y parece ser Que por Vima No hay absolutamente Nadie Bueno si hay uno eh Ah Viene cayendo este pibe eh Vale 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 A ver bro Uy Uy bro Con que con Sonia eh Con que teniendo a Sonia eh Ratita inmunda Ratita inmunda Bueno gente Primera kill de la partida eh Ese compañero Yo lo había visto Yo lo había visto En el en En la isla La verdad Osea Allá arriba Ojo Uy ujuy Uy ujuy A ver a ver A ver Mi hermano Disparame Muerto mi brother Muerto Vale perfecto eh Escuché por ahí Que Wukong Está más fuerte Que nunca Porque ahora dura Un montón de tiempo La habilidad Debería probar Pero nunca Nunca he sido De usar a Wukong Gente Ojo Ay Está cayendo uno bro Cayó Caíste Y ya te vas De nuevo bro Que pena Por ti Hermano eh Pobre cosita Fea Que triste es Caer para volver Cayó adentro La granada Creo que si no Ahí está Y no se ha Muerto Este tipo Dios mío Este tipo La verdad Tenía más bendición Que la bendición Mía Osea Wow Que bendición Cuando digo la bendición Mía me refiero A la bendición Bananera Muchachos Ya saben que Tener esta falda Hecha de bananas Nos da una bendición Y nos hace ganar Aunque la partida Anterior Perdí Ojo Esperen Uy 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 Casi muero ahí Gente eh De no ser por la bendición Bananera Eso hubiese terminado Peor Créanme que si Pero estamos bien Muchachos Estamos bien Tengo 4 kills Hermano eh Estamos de maravilla La verdad eh El casco por 4 De verdad Se nota mucho La diferencia Neta neta A ver Voy a comprar Un contratito Gente A ver si Si me favorece Verdad Creo que si Honestamente Creo que si Porque estoy Super bien Looteado Super bien Equipado Y el compa No me digas Por favor Que esta campeando De arriba eh Puede ser Puede ser Es posible La verdad Es hora de Aleriguarlo De hecho no gente Yo creo que esta por aquí eh Yo creo que Si si Ya lo acabo de escuchar Pero no lo veo eh No lo veo Pero yo se que esta por aquí eh A ver A ver bro Ya lo vi Mira 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 Me quiere trolear eh Ah no Uy 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 No Ah Me va a pasar como la partida anterior En serio Sus espalderos bro Están mas inquietos que nunca eh A ver a ver Mi carro donde esta Ahí esta eh Ahí esta en mi carrito Vamos a caerle primero No te vayas bro Se quiso ir Pero se fue mal Se fue mal Que buena gente eh Que buena Mira el otro allá A ver a ver a ver Vamos a llegar A ese si que le voy a llegar Con el carrito Con la Con la chisiturbo Ojo me dio eh Tiene buena Buena puntería eh Le llego otro Ah Que se siente Que se siente mi bro Que te hagan lo mismo Tranquilo eh Que yo me encargo del tipo que te Ok Ahora si voy por ti Ahora si voy por ti mi bro eh Tranquilo eh Tranquilo Llámate el que te iba a matar Porque yo quiero encargarme de ti Personalmente Lo tengo super herido eh Se esta curando gente Yo tambien Ahi esta Justo en el blanco Excelente tiro Moris Buena Tenía una trogón gente Lo subestime Tal vez Pero salio bien gente Estamos de lo mejor Quedamos todavía a 16 Bien 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 La bendición bananera Se hace notar Cada vez mas Y pues Uy 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 Que hay un drop ahi Me lo voy a llevar a gente Dios santo Pero donde salen estos rufianes eh De donde salen estos rufianes La verdad eh Alguien que me explique por favor De donde demonio salio esa basura Y este Este esta mas intenso que 10 hermano eh Esta bien Esta bien mi bro Esta bien Con que te gusta usar Intensidad Verdad Ven paca Lo tengo eh Ahí esta Perfecto eh Sayonara Tonto Perfecto Se dieron cuenta que quiso Bueno yo me voy ya con la camioneta Porque luego la zona va a joder mucho Se dieron cuenta que quiso Utilizar la habilidad de Tatsuya Pero la uso mal Y eso literalmente Le costo eh Le costo la partida Realmente si me hubiera rushado Con la habilidad de Tatsuya Me hubiese puesto Las cosas muy incomodas Pero La uso mal Y pues Termino muriendo Hay uno aqui eh No No Uy loco Como me voy a bugear asi eh Como me voy a trabar los dedos asi bro En pleno enfrentamiento hermano Eso casi me cuesta la partida eh Por estarme burlando Desde la chica que uso Mal La habilidad de Tatsuya Pues yo Usé mal los dedos Y Y me iba a morir Me iba a morir gente Pero estamos bien Vamos a buscar a los demas Eh Por aqui Siempre hay uno que sale despistado eh Siempre hay uno que sale despistado Simplemente hay que esperarlo Encontrarlo Y eliminarlo Dos horas despues Bueno Pues me equivoque Parece ser que no viene nadie muchachos Asi que Pues Que mal Que mal Pero que bien porque Fijense Por aqui enfrente Ojo Vale 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 Y esta bendicion Y esta bendicion Ay bro Pa casa bro No sabes lo que hiciste mi bro eh No sabes lo que hiciste Tu error fue intentar matarme con esa granada Bueno no era una granada Era Una rompe pared Pero ese fue el error de el bro Ese fue su error Solamente quedamos 5 Para ganar esta partida Hay que matar a 4 Asi que Vamos a Vamos por ello gente Vamos por eso Hora de poner fin a esta partida Por aca alguien estuvo Completando este drop Aunque ya no lo estan completando Parece ser que lo mataron muchachos Pero de igual manera Uy Esperen que escuche algo eh Ahí esta Matado Matado Solamente falta Faltan 3 Ya matamos a ese Pero si ese estuvo por ahi muchachos Mira mira Ah no Crei que eso era alguien Pero Oh esperen Que 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 es eso allá eh Que es eso Que es esa cosa Eh Ah es una cajita Es una cajita de regalo eh Es que no veo bien muchachos Soy un poquito ciego Ya saben Pero bueno Vamos a ver Los demas no los veo por ninguna parte Y me estoy preocupando ya Ah Ya veo eh Donde esta mi camioneta Parece que hay alguien Completando un drop Aunque esta a la mitad del drop Asi que ya no lo estan completando eh Por que Comienzan a completar los drop Y luego lo abandonan Que extraño Casi siempre es al revés Que raro Mira Podria usar este trampolini Para escapar En caso de que las cosas Se pongan feas En caso de que se pongan feas ¿Verdad? Eh De momento no veo De hecho lo voy a usar Simplemente Muchachos Simplemente Porque quiero ver Donde es que están No 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 Ay no 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 Gira Esto no dobla No bro Que malo que fui ahí eh De verdad La relación La reacción Que me dejaron eh Seguramente se burlaron De mi eh Hay uno allá Ahí esta Ese tipo ahí Todo raro Intentando romperme La pared bro Sin Sin cubrirse Ni nada Solamente quedamos Tres Con vida Hay que eliminar a dos Escucha uno por aquí Ya te vi bro Ya te vi mi bro Buen tiro Buen tiro Buen tiro Ahí esta hermano eh Ahí esta Solamente me queda uno eh Solamente me queda uno Y ya lo vi Puso pared Buena pared hermano Pero para tu mala suerte Yo tengo esto Oh no Pues yo también tengo mala suerte eh Porque el tiene la habilidad de 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 Nairi Bueno De Nairi no Como es que se llama De Shiny No Como es que se llama esa habilidad Ya ni me acuerdo de tantas habilidades que hay eh No manches No me acuerdo Ya ni me acuerdo de los nombres bro A ver Toma Toma por dos Y le sigo quitando vida Se murió este tipo eh A ver a ver Ah Con que encerrandote eh No era que muy rudo tu Tu no eras el tipo rudo Tu no eras el tipo rudo Que iba a ganarme la partida Ah Luego te encierras Pide eh Ja Que sinvergüenza que eres Eres un cobarde Y bueno muchachos Ganamos la partida Con la mejor combinación Del yin yang eh Espero que les haya gustado mucho Este video Dejen su like Y suscribanse Y bueno Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau